Cuando mi hija y mi hierro murieron, iban a una fiesta en las afueras de la ciudad. Iban con mi nieta. Pero si su nieta... Nunca encontraron el cuerpo. ¿Ya te vas al de escuela? Sí, ya, ya, ya. ¿Y ustedes? Pues ya sabes, a donde siempre en estas fechas. Por lo menos usted tiene su nombre grabado ahí en la lápida. ¿Pero yo? Yo no. Nadie sabe por qué estoy aquí enterrada, pero mire, ¿sabe qué? Eso sería lo de menos. Si supiera por qué razón no descanso en paz... Es cierto. Esa niña es como si pudiera vernos. Le digo, desde hace cinco años vienen cada mes. A ver, ¿ya todos tienen taco? Ay, ¿quieres más? Ay, ¿cómo que no? Oye, Pato, ¿y esa niña? Nos la encontramos en el campo y nos venía siguiendo, pero yo nunca la había visto antes. No, pues yo... Ni nosotros, está muy solita. ¿Verdad que está solita? A ver, este... Nos vemos con esta... Ajá. Nos vemos con su vestido sucio. Sí, a ver, espérenme tantito, cuídeme, ¿eh? Hola. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Qué te pasó, reina? ¿Tienes hambre? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Te gustó? Sí. Ven, mira. Esa es mi casa. ¿Quieres que vayamos ahí? Ahí te puedo dar una sopita y aparte está más calientito y te podemos limpiar un poquito. ¿Sí? Ahí te encargo el puesto, Pato. Sí, señora, ya se lo vieron. Ay, vaya, mi niña Filomena. Mira, ¿cómo te pones de ansiosa en estas fechas? Ay, Pato, buenos días. ¿Ya te vas al de escuela? Sí, ya, ya, ya. ¿Y ustedes? Pues ya sabes, a donde siempre en estas fechas. Ah, ya. ¿Vas a venir en la tarde? Sí, sí, sin falta, sin falta. Ay, no sabes cómo te agradezco lo que haces por mi niña Filomena. Ay, no, ¿cómo crees, doña? La niña es bien inteligente. Ya sabe todas las letras y yo creo que poco a poco va a aprender a leer y escribir. Ay, pues ojalá, mijo, porque así podremos averiguar algo de ella y saber dónde vive, ¿no? Híjole. Mire, le voy a ser sincero. Yo la verdad pues voy a la escuela y lo único que recuerdo es que viví en la calle. Ay, pero ahora tienes una familia bien bonita. Y cómo te quieren, condenada. Bueno, pues eso sí, la verdad sí. Pero no crea que se me olvida que si no fuera por usted, otros chavitos, incluida Filomena, pues todavía siguiéramos viviendo en la calle. Ay, ya, ya no me digas eso. Pues mira, yo siempre he pensado que por algo Dios no me dio hijos. Porque sé que muchos niños están allá afuera esperando que yo los ayude. Ya, ya nos vamos, pues. Entonces, ¿nos vemos en la tarde? Bueno, sí, 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 claro que sí. Vale, pues. Adiós, que te vaya bien. Sí. Vale. Por lo menos usted tiene su nombre grabado ahí en la lápida. ¿Pero yo? Yo no. Nadie sabe por qué estoy aquí enterrada, pero mire, sabe que eso sería lo de menos. Si supiera por qué razón no descanso en paz. A ver, ¿usted por qué cree que seguimos aquí o qué? Mira, te podría decir infinidad de razones, pero la única es porque aquí nos enterraron. No, no, ¿por qué cree que todavía estamos aquí? Mire, todos los demás fantasmas. Almas en pena. Bueno, almas en pena. Todos ellos ya pasaron en el umbral. Ya descansan en paz como la gente debe ser. Y nosotros no. ¿Por qué? ¿Que no tenemos derecho o qué? Yo quiero saber. Pues, eh, porque así es el destino. ¿Y cómo es que el destino puso una soldadera y un terrateniente como vecinos en el panteón? Es absurdo. Francisca, llevamos juntos un siglo. Nos conocemos bien y te tengo cariño, así que respeta eso. No quise, no quise, es que solo que ya sabe. Tengo la sensación de que no es normal, no es normal que sigamos aquí. Y además que seamos los únicos. Pues, por lo pronto, ya no somos los únicos. A ver, mi hija. ¿La mujer con la niña? ¿A poco ya pasó un mes? Ya, ya, no comas ansias y ya sé dónde eres. Tranquila, mi niña. A ver, toma esto. Yo voy para acá. A ver. Es cierto. Esa niña es como si pudiera vernos. Le digo, desde hace cinco años vienen cada mes. Cabian el agua y las flores. A ver, ¿quieres que le digamos una oración a Santa Filomena? Bueno, entonces sí, quise. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Filomena, pues estamos aquí, patrón de la virtud y de la entrega. Te traemos esta ofrenda, como todos los años, símbolo de nuestra fe en ti. Y, pues, queremos primero que nada agradecerte, Filomena y yo, por todo lo que nos has dado. Sobre todo yo, por haber traído esta pequeña a mi vida. Y queremos pedirte, bueno, más bien suplicarte, que le ayudes a la niña a recuperar su voz para que pueda hablar. Y la memoria para que se acuerde quién es. ¿Quieres agregar algo? No. Bueno, entonces amén. Padre, del Espíritu Santo. Ay, bueno, ay, mi niña, ¿te acuerdas la primera vez que me trajiste aquí? Que yo no entendía a qué veníamos a este lugar, a esta tumba sin nombre, y mucho menos entendía, pues, por qué venías y cómo sabías llegar. Y luego, pues, cuando vi esta tumba sin nombre, con la imagen de Santa Filomena, que es la misma que traes en la medallita. ¿Medalla? ¿Cuál medalla? Yo nunca vi una medalla. Ay, ay, Francisca, pues, la que la niña trae colgada en el cuello. Má para que digas. Entonces entendí, pues, que así te llamabas, Filomena, ¿verdad? Que eso es lo que me querías decir, mi niña. Vámonos, pues. Vámonos, mija. ¡Ey, espere, no se vayan! ¡No se vayan! Francisca, no te pueden oír. Es que ya lo entendí, ya lo sé, ya lo sé todo, ya lo entendí. Ya lo entendí. Francisca Lugones. Una mujer admirable. Un orgullo para la familia. Luchó en la revolución y murió por la revolución. Pero nunca supimos dónde. Fue mi tía, abuela. Pero todo eso sucedió antes de que yo naciera. Ella es muy parecida a... ¿A quién? Tío, necesitamos hablar. Ahorita estoy contigo. Y contestando a tu pregunta, Roberta. Ella fue la que trajo a Santa Filomena por primera vez a esta familia. Era muy devota. Y dice la historia que se llevó una imagen de la santa cuando se fue a la guerra. Ay, don Pedro. Qué historia tan romántica. Entonces, a ver, ¿la señorita Francisca fue una heroína de la revolución? Como muchas otras mujeres que dieron su vida por la causa desde el anonimato. Tío, esto es urgente. ¿Qué es lo que quieres, Alonso? Retírate. Está bien. Déjanos solos un momento, por favor. Sí, señor. ¿Y? ¿Por qué me tratas así frente a la servidumbre? No me lo merezco. En primer lugar, no son siervos. Y me molesta mucho que te refieras a ellos así. Y en segundo lugar, te trato igual que tú los tratas a ellos. Ya te dije que no me gustan esos modos en mi casa. Ahora dime, ¿qué es tan importante? Bueno, vengo de la oficina, tuvimos una junta y las cosas no están nada bien. ¿En qué sentido? Dinero. Necesitamos fondos para liberar una deuda que tenemos con los bancos. Si no, la cosa va a estar difícil. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué traes? ¿Hay algún problema con el señor? Ay, es que no me gusta. ¿Qué vino a verlo el joven Alonso? Y ya sabes que cuando él se presenta aquí es porque trae algún problema para agobiar al pobre don Pedro. La verdad, don Pedro tan bueno. Y ya está grande y ha sufrido mucho, pobre. ¿Cómo se nota que el tal Alonso ni es de la familia, verdad? Es un arrimado. ¿Cómo se nota que el alonso ni es de la familia, no? ¿Ah, sí? Pues yo pensé que era su sobrino, hasta le dice tío. No, ¿cómo crees? Bueno, sí, sí es. Mira, es un sobrino lejano. De esos que son el primo, del primo, del hermano, de algún tío político. Pero bueno, llegó igual con toda la bola de buitres al velorio de la señora. Ha de haber sido bien triste, ¿verdad? Uy, pues sí. Imagínate, la señorita Filomena, su esposo y la niña. Iban los tres juntos. Uy, 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 uy. Ya te dije que no hay nada que yo pueda hacer. Y les advertí que nos endeudaran con el banco. Mi dinero está en acciones. Soy catedrático, no gano tanto. Así que no sé cómo podría ayudar. Bueno, yo había pensado en el fondo. Ese fondo no se toca. No es mi dinero. Bueno, tío, no se ponga así, no le vaya a hacer daño. Es que como usted es el alba sea y hace ya tanto tiempo de lo de la muerte de su hija. Mi difunta esposa lo dejó para ella y no voy a tocarlo. Pero sí recuerda que hubo un lamentable accidente en el que... Por supuesto que lo recuerdo. No me trates como si estuviera senil. Tengo grabado en el corazón el día en que mi yerno y mi hija murieron. ¿Y su nieta? Ella no está muerta. ¿Por quién crees que guardo el fondo? Pero, tío, ¿usted no puede seguir negándolo todo? Por supuesto que puedo. Si de algo estoy seguro es que mi nieta está viva y la voy a encontrar. Ahora, si me disculpas, quiero estar solo. No, nada bien. Pero al viejo le queda poco tiempo. No podemos esperar, así que... O demostramos que la escuincla esa está muerta o demostramos que está senil y lo encerramos en un manicomio. Yo creo que la segunda opción es la mejor. No sé todavía. Ya después hablamos. Yo te llamo. Adiós. Santa Filomena, tienes que ayudarme. Ahora entiendo todo. Seré curioso. ¿Qué es lo que entiende? ¿Por qué no deja usted de preguntar y se pone a rezar conmigo? A ver, venga para acá. Ahí voy. Ahora más que nunca necesito su ayuda. Póngase a rezar. Está bien, está bien. Pero solamente contésteme. ¿Qué es lo que entiende usted ahora que antes no había entendido? El por qué estamos aquí sin descansar en paz. Yo también. Al parecer su función era de suma importancia. Debía prestarme su monóculo para que yo viera esa medalla. Eso quiere decir que mi misión aquí ya terminó. Ya me puedo ir. Adiós. No lo creo. Yo todavía necesito su monóculo. Digo, ¿qué no se supone que los fantasmas o... ¿Cómo dice usted? Almas en pena. Las almas en pena. ¿Que tenemos poderes sobrenaturales? Entonces, ¿cómo es posible que yo siga siendo tan miope como cuando estaba viva? ¿Por qué? En primer lugar, no me hable tan golpeado que me asusta. Y luego le contestaré que no sé. Solamente sé que no tenemos poder alguno. Bueno, ni siquiera podemos salir del panteón. Mucho menos cruzar el umbral. Le pregunto. ¿Usted ve alguna luz al final del túnel? No. Pero tenemos una misión. Y las causas son importantes. ¿Y ahora que sabemos cuál es la nuestra? Santa Filomena nos iluminará en el último tramo del camino. ¿Y cuál es esa misión? Porque yo sigo sin entender. Pues es que bien a bien no sé. Pero es que esa medalla perteneceó a mi familia. Y si logramos seguir en la pista, pues es probable que alguien... Alguien por fin venga y ponga mi nombre en esa lápida. ¿Y yo? Otro misterio que resolver. Pero tenemos que salir de aquí. ¿Y usted cree, Francisca Valentina, que si nos esforzamos... es posible que ahora sí podamos salir de aquí? Yo estoy segura. No pegue tan fuerte, se puede disparar. No se vayan a quemar. Doña, doña. ¿Qué pasó? Venga, rápido, venga. A ver, ¿qué pasó, mijo? Mire, Filomena ya sabe escribir su nombre. A ver, a ver, Filomena, mamá... Ya sabes escribir mamá también, mija. Sí, ya estoy viendo, Filomena, mamá, felicidades. A ver, doña, espérese, espérese. Creo que nos quiere decir algo, ¿no? A ver, mamá, Filomena. No, Teresa, es que no entendemos qué es lo que nos quieres decir, mi niña. Ay, no. A veces sueño con la voz de Filomena. Ay, me la imagino hablando hasta por los codos. ¿A ti no te pasa, mijo? No. Ay, pues, a mí sí. Fíjate que por eso estoy segura que Filomena no es muda. Que ella hablaba antes de llegar aquí. Pero por algo se le olvidó. No sé, mijo. Pues, pues tenga fe, doña. Digo, pues a lo mejor quien quita y pueda volver a hablar, ¿no? Y nos diga hasta de dónde viene. Sí, eso es lo que yo le pido a Dios y a Santa Filomena en todas mis oraciones. Que ella se acuerde quién es y... Bueno, pues, aunque eso signifique que ella ya no esté con nosotros y que agarre su camino, que vuelva a hablar. Claro que sí, doña, claro que sí. Tenga fe, doña, tenga fe. ¡Mamá! ¡Mamá! Mamá. Mamá, ¿qué pasó? Mamá. Tengo algo para ti. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Es para mí? Sí. Esta medalla ha estado con las mujeres de mi familia desde hace muchos, muchos años. Como siempre. Y ahora es tuya. Vas a ser la más guapa de toda la fiesta, mi amor. Ay, mamá, está bien bonita. Como tú, gracias. ¿Qué pasa? ¿Estás asustada? ¿Qué, volviste a tener pesadillas? ¿Como la primera vez que llegaste? ¿Qué? La virgencita. ¿Soñaste con la virgencita? ¡Ay, es la santa! ¿Soñaste con Santa Filomena? Ay, tranquila, mi niña, tranquila, no pasa nada. A ver, duérmase. Duérmase, a ver, a ver. No se preocupe, aquí está su mamá. ¿Te ves cansada? Ay, sí. No dormí nada bien, ¿eh? Nada bien. Me estuve despertando toda la noche. Estuve sueñe y sueñe. Y lo más raro es que era el mismo sueño. ¿De veras? Qué extraño, oye. ¿Y sobre qué era? Ay, no sé, pues... Como que se me mezcló todo. Mira, de chiquita siempre nos contaban en mi casa, ahí con mi mamá, la historia de un tío que estuvo en la revolución. Un tío abuelo, se llamaba Ruperto Ramírez. Órale. Pues con él estuve soñando toda la noche. Ay, no sé, muy raro. Como que yo lo veía aquí. Bueno, no aquí. Allá sentado en la sala. Así como Don Pedro. Ay, no sé, bien raro. No será que se anda apareciendo. A lo mejor intenta comunicarse contigo. Desde el más allá. Ay, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? No, 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 no. Ay, se me anda apareciendo, pero en los sueños. ¿Sabes lo que sí voy a hacer? Voy a visitar su tumba. Está enterrado allá por un panteón donde vivía mi mamá. Sí, le voy a llevar unas flores. Oye, pues, si quieres, te acompaño. Mañana es nuestro día libre. Pues, si quieres, sí. Oye, ya está el desayuno de Don Pedro. Avísale que se lo vamos a servir. Está en la sala. Ya, ya voy, ya voy. Sí, sí, sí. Don Pedro, perdón, su desayuno está listo ya. No, no tengo hambre. Pero tiene que comer si no se va a enfermar, Don Pedro. ¿Quieres que te quede la verdad? No me importa. ¿Cómo cree que no le va a importar? Ah, ya sé. Fue el joven Alonso, ¿verdad? No, sí, 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 ya me lo imagino. Tiene una capacidad de... de... como que no me cae bien. No me acaba de caer bien, ¿eh? Ay, perdóneme que se lo diga con todo respeto. No, no te apures. He de confesar que a mí tampoco me cae bien. Pero quizá... no puede decir que no tenga razón. Quizá llegue el momento en que yo debo aceptar la verdad. Pero razón de qué o cuál verdad es que en esa parte me perdí. Cuando mi hija y mi hierro murieron, iban a una fiesta en las afueras de la ciudad. Iban con mi nieta. La niña Francisca, ¿verdad? Fue un terrible accidente. Ay, perdón, Don Pedro. No, no es necesario que me cuente a mí. Perdóneme. No, 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 quiero contarte. Necesito hablar con alguien y no confío en nadie más. Muchas gracias. Pero no me diga eso. Es la verdad. No me queda nadie. Nadie me cree. Son una bola de familiares políticos solo interesados en mi herencia. Y tal. ¿Y? Mi nieta. Pero si su nieta... Nunca encontraron el cuerpo. ¿Pero cómo? No había ni rastro de ella en el carro. Y por eso piensa usted que está viva. Claro. Todos piensan que estoy senil y que estoy fuera de la realidad. Nadie me cree. No, 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 no diga eso. Yo sí le creo, Don Pedro. Y también creo que su nieta está viva. Va a ver que la va a encontrar. ¿Cómo, cómo? Se la hemos buscado por todas partes. Pues, debe de tener fe. Mucha fe. Buenos días. Buenos días. ¿Pero qué es esto? No puedes llamar antes de venir como hacen la gente educada. Usted disculpe, tío. Le presento al doctor Esparza. Eh... En la junta directiva consideramos de suma importancia saber cuál es su verdadero estado de salud. Pero... ¿Pero con qué autoridad? ¿Cómo te atreves? Yo tengo mi médico particular. Puedes llamarlo cuando quieras para comprobar que mi salud es perfecta. Pues sí, pero lo sentimos mucho. Nosotros necesitamos un médico de toda nuestra confianza y por eso elegimos al doctor Esparza. Ya ve. Ataques de furia súbitos, cuadros depresivos, no deja de hablar de la nieta muerta. ¿Necesita más pruebas o con eso es suficiente para encerrar de una buena vez al viejo? ¡Mamá! ¡Ay! Mi hija, te estás hablando. Dijiste mamá. ¿Mamá? ¿Estás bien? Sí. Mamá. Mamá, sí, sí. Mamá. Tranquila. ¿Qué estás hablando? A ver. Acuéstate, acuéstate. Yo te voy a cuidar. Ya, 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 ya. Yo te voy a cuidar, tú eres. Hablaste, hablaste. Santa Filomena, ya solo me queda la fe. Todos se vuelven en mi contra. Nadie me cree cuando digo que mi nieta está viva. Me voy quedando sin fuerza. Piensan que estoy loco. Tú te entregaste a una causa noble, siendo muy joven, apenas una niña. Diste tu vida por tu fe. Y yo... Yo soy un viejo que ya no tengo mucho que ofrecer. Solo el profundo amor de mi hija por mi nieta y el mío propio que impide que deje de luchar. Pero ya no sé dónde buscar. Tienes que ayudarme. Ayúdame. A encontrarla. Ayúdame. Nos vamos. ¿Qué hubo, doña Aura? Hola, Filomena. Ay, ¿qué crees, Pato? Anoche Filomena habló. Dijo mamá. ¿Pero le dijo mamá a usted o...? Ah, no, bueno, eso yo no sé porque estaba teniendo pesadillas. Pero, pues, es buena señal, ¿no? Eso quiere decir que está... está recordando algo. Ay, bueno, ¿pero qué va a pasar cuando recuerde todo? No, pues... Pues, eso sí, yo no sé, mi hijo. Pero está bien porque así vamos a poder encontrar a su familia. Vamos al panteón. Nos vemos en la tarde, ¿eh? Híjole, doña. Ahora sí le voy a fallar. Es que tengo que hacer unos mandados. ¿Mamá? No, no. Yo no tengo mamá, pero... Pero a lo mejor tú sí. Luego nos vemos, doña. No te preocupes. Él... Él va a estar bien. Vamos. ¿Quiénes serán? Yo nunca las había visto por aquí. Yo tampoco. ¡Roberta! ¡Mira! Una imagen de Santa Filomena. Y es igualita a la de don Pedro. Amalia. ¿Qué pasó? ¡Aquí está! ¡Es esta! ¡Esta es la tumba de mi tío abuelo! ¿Es mi sobrina? Cállese, déjeme escuchar. ¿De qué hablan? Ruperto Ramírez. Pues, ¿sí? Y se ve que nadie ha venido a visitarlo en años. ¿Ves? Te decía que todos esos sueños que estás teniendo son por algo. ¿En serio? Sí. Es que si no, ¿cómo te explicas que tu tío está enterrado junto a una imagen de Santa Filomena? Igualita a la que la familia Lugones ha conservado durante años. ¿Familia Lugones? Esa es mi familia. ¿Qué tiene que ver mi familia con su familia? La mía es de alcurnia, la de ustedes de Bajestov. Hasta los gatos hay clases. ¡Sosieguense! Mira, cuando llegué a trabajar con ellos, ya era la friolera de 30 años, esa imagen ya estaba ahí. resulta que Francisca Lugones, la que se fue, la que se fue a pelear a la revolución, esa mera, había mandado a hacer dos reproducciones igualitas y una se la llevó. La otra, pues es la que está en la sala. Pues ha de haber hecho bien famosa a la santa, porque aquí está la prueba de que hay más de una. ¿Sabes qué, Amalia? Le voy a encender también a Santa Filomena una veladora. Ay, 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 ay. Oye, a mí se me hace que por esto estoy soñando, ¿verdad? Sí, claro. ¿Ya te fijaste? No tiene nombre la lápida, nada más dice 1910. Ay, estoy empezando a sentir escalofríos. Ay, 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 ay. ¿Por qué? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tienes, Amalia? Amalia, ¿qué tienes? Santo Cristo, patágenos. ¿Qué tienes, Amalia? Cálmate. Ay, Roberta. ¿Qué? Vámonos, vámonos, vámonos. Espírate, cuándo. Vámonos. Es que mi amiga se ha de haber sentido mal. Le encargo a mi tío, a mi tío abuelo, el de allá. Le prende la veladora, por favor. Yo se la prendo, no se preocupe. ¿Qué les pasa a estas muchachas? Su tío abuelo, Ruperto Ramírez. Entonces, ¿quieres prenderle la veladora? A ver, a ver, mija. Algo me dice que la luz al final del camino se empieza a ver. Cuidado, no te me vayas a quemar. Don Pedro, ya llegamos. Don Pedro, tengo que encontrarle lo que encontramos. ¿Qué hace usted aquí? Más bien, ¿qué haces tú aquí si yo no te llamé? ¿Dónde está don Pedro? ¿Dónde tienen que estar? Donde pueden cuidarlo y hacerse cargo de su enfermedad. Ah, y a partir de ahora yo voy a vivir aquí. Entonces tenemos una casa. Estamos de acuerdo que en el sueño los dos estuvimos ahí. Y es la casa de los lugones. Donde al parecer actualmente trabaja mi sobrina nieta. ¡Qué niña tan refinada! Bueno, pues ahí hay un tal Pedro Lugones que debe ser familiar mío. Quizá nieto de mi hermano Manuel porque yo no tuve hijos. Bueno, no, no, no tuvo hijos pero sí otra misión heroica. En la casa hay una imagen de Santa Filomena. Igualita a esto. Y la niña tiene la medalla que mi mamá me dio a mí y que yo le dejé a mi hermano antes de irme. Seguramente él se la dio a sus hijas, a sus nietas y así hasta que llegó a esa niña. Pero la niña no parece tener nada que ver con esa familia. Está muy bonita. Entonces, ¿por qué se espantó tanto la mala esa cuando la vio? Es obvio que la reconoció. Sí. Es que salió corriendo como si hubiera visto al mismísimo Satanás encuerado. Es cierto. Y a nosotros no nos vio, ¿verdad? No. Claro que no. Estoy seguro que no. ¡Ya sé, ya sé! ¿Qué, qué? Escapó como si hubiera visto a un fantasma porque todos piensan que esa niña está muerta. Él no puede hacer eso. No tiene derecho. No es nadie. Pues se lo llevaron y a un manicomio. Pero si don Pedro no está loco. ¡No! No, pero todo mundo piensa que sí por lo de la niña. ¿Y qué con la niña? Pues eso, de la niña, que él piensa que está viva y todos piensan que está muerta. ¿Y cómo hay una herencia? Pues claro que hay una herencia. La difunta esposa del señor era muy rica y le dejó todo a su hija. Al morir ella todo quedaba para la nieta, pero... Y si, y si don Pedro tiene razón y la niña está viva. Pues todo se hubiera solucionado, pero la buscaron por todas partes y es triste, pero si la niña no murió en el accidente, es posible que haya sido después. ¡Ay, tú, aparte de flaca chillona! ¿Y si se perdió? No. Fíjate, no se pudo haber perdido. Era una niña muy lista, sabía su nombre, su dirección, marcar el teléfono. A los cinco añitos ya escribía muchas palabras. Si se hubiera perdido, ella hubiera dicho quién era. no, no, yo creo que ella está muerta. De todos modos, Amalia, tenemos que ayudar a don Pedro a encontrar a la niña. ¿Pero cómo? ¡Ay, qué maldita! Flaca chillona. Pues sigue sin parecerme una buena idea. Pues no tenemos otra opción si queremos ayudar a don Pedro, pero inventar que apareció la niña y si el joven Alonso nos descubre, ¡ay, no! A mí me da miedo. ¡Ay, miedo! ¡Miedo! Miedo debería darle a él ser como es. Nosotros estamos actuando de buena fe. Y hablando de buena fe, tenemos a Santa Filomena de nuestra parte. Ay, pero yo no veo a la niña por ningún lado. Capaz de que... ¿De qué qué? ...puedo ser un espíritu. Ay, ¿cómo? No, si le preguntamos a toda la gente cómo llegar acá y nadie nos dijo de ningún espíritu, ¿eh? Así que vamos. ¡Ay! ¡Ay, Diosito santo! ¿Qué? ¡A mí me va a dar! ¡A mí me va a dar! ¡A mí me va a dar! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, vamos, mamá! ¿Qué? ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Vamos! Distinguida y fina dama, ¿nos vamos a quedar así tan tranquilos? Pues ni tan tranquilos. A mí esas veladoras ya como que... no sé. Digo, recuerde que mi muerte no fue exactamente pacífica. Bueno, su muerte no fue pacífica, pero su conciencia puede estar tranquila, ya que usted se ofrendó a una causa heroica. Y la admiro por eso. No sabe cómo la admiro por eso. En cambio, usted... ¿Y yo qué? No. Es que yo no sé por qué estamos aquí juntos. Digo, yo una revolucionaria y usted... ¿Un terrateniente? Mire, le voy a hacer una confesión muy íntima. Creo que es hora de que usted sepa que yo luché junto al señor Madero y di mi fortuna, di mi vida por su causa. ¿Eh? Roberto, ¿qué tan callito se lo tenía? ¿Por qué no me había dicho nada? Bueno, es que a mí no me gusta alardear. Y usted siempre estaba metida en sus problemas, toda interiorizada como para escucharme. Dispénseme, don Roberto. Yo no tenía malas intenciones. Le agradezco que haya estado aquí a mi lado. Si no, yo no sé qué hubiera hecho sola. Bueno, no es que esté aquí por mi completa voluntad. Usted entiende, ¿no? Lo sé. Y gracias de todas formas, es usted de un muy buen amigo y un mejor compañero de causa. Me siento extrañamente ligero desde que mi sobrina me trajo esas veladoras. Como si pudiera, como si pudiera volar. Volar. Pues, puede ser que ya le haya llegado la hora. ¿Y usted? Yo debo esperar con paciencia a que alguien se dé cuenta de quién soy y que por fin pongan Francisca Valentina Lugones. Pero, si usted quiere, puede irse. Hágalo y no se preocupe por mí. Francisca Valentina, llegamos hasta aquí juntos y si ahora resulta que yo puedo irme, será solo para ayudarle. No la voy a abandonar. Es que aquí la señora Amalia tiene mucha imaginación, pero el caso es que no estamos hablando de espíritus sino de hechos concretos. Queremos que nos rente a la niña. ¿Qué? ¿Están ustedes locas? Yo no rento niños, señora. Sí, sí. La señora tiene toda la razón. Esta es una locura. Mejor vámonos. No, no, no. Sí, mamá Filomena. Eso, eso es. Es que esto se trata de una herencia que la señora Filomena le dejó a su hija y que no sabemos dónde está. No, espéreme, espéreme, espéreme. Si yo nunca dije el nombre de la señora Filomena, ¿cómo lo sabe la niña? ¡Francisca! ¿Qué te pasa, Filomena? ¡Francisca! ¡Francisca! ¡Por Santa Filomena! ¡Es la niña Francisca! ¡Ah! Y entonces, descubrieron que la niña no se llamaba Filomena, sino Francisca Valentina y que su mamá era la que se llamaba Filomena en honor a la santa aquí presente. Ay, mija, sabía que este día iba a llegar. Desde la primera vez que te vi, me di cuenta que no eras como los demás niños, que algo terrible te había pasado y pues ahora ya sabemos, ¿verdad? ¿Pero estás contenta? Encontraste a tu abuelo, él es tu familia. Tú eres mi mamá. Ya veo que estás aprendiendo más palabras y que ya no tienes dificultad para hablar. No podía. Quería, pero no podía. No te quiero dejar. Ay, mi niña, ¿qué más quisiera yo que te quedaras conmigo y ser tu mamá? Pero tu lugar está con tu abuelo. Pero yo te voy a llevar hasta ver que estás en un lugar tranquilo y me voy a encargar de que no te pase nada. Además, todavía falta que venga Roberta y que nos diga qué va pasando, ¿no? No encuentro nada. No hay un solo papel donde diga dónde está don Pedro. Pero ya tengo los papeles de la niña y el testamento. Nomás me faltan las fotos. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¿Qué hacen aquí? Nada. La limpieza como todos los días. Ah, sí. Pues dejen de hacerla que tengo cosas que hacer. Sí, mi amor. Con permiso, señor. Oiga, ¿no sabe nada de don Pedro? ¿Cómo está su salud? Bien, dentro de lo que cabe. Pero no se preocupen y no las del ángel saben hacer muy bien su trabajo. Con permiso. Con permiso. Pero, ¿cómo alguien puede ser tan estúpido? Nos dijo todo. Ya sabemos dónde está don Pedro. Yo creo que ni cuenta se dio el muy tarojo. Sí, sí, ya estoy aquí. Buscando los papeles de la niña y el testamento. Luego vamos al notario y asunto resuelto. Espérame un momento. ¿Dónde están? Aquí estaban, ya no están. A ver, después te llamo. Espérame, sí, te llamo. Amalia y Roberta. Bueno, sí, pero lo que me saca de onda es cómo empezó a hablar así como así. Te dije que así iba a pasar, mijo. ¿Así? Híjole, pues, pues, pienso que, pues, que ya no te voy a enseñar a leer ni a escribir, ¿verdad? Aquí escribí. Sí, sí, me acuerdo. Mamá, Filomena, Luna, Gota y Nena. Pero es que lo que pasa es que quería escribir su apellido, pero no sabía cómo, ¿verdad? Entonces, escribió Luna, Gota, Nena, Lugo, Ne. Lugones. Eso, Lugones. Lugo, así quieres, Filomena Lugones. No, la verdad es que se llama Francisca Valentina, pero esa es una larga historia que contar, Pato, entonces. Bueno, pues, si es así, pues, tráigase un cafecito, árbol, porque todavía tengo tiempo. Mándele. Vámonos, don Pedro. Le tengo una noticia muy importante. ¿Qué cree? Míreme a los ojos. Nos encontramos a su nieta. No. Tenemos que irnos. No, no me mientas, no me mientas. Yo no tengo ninguna necesidad de mentirle, don Pedro. No le miento. Su nieta está viva y está muy bien. Ándele, pero tenemos que apurarnos. Ya, 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 ya. ¿Qué pasa? Ay, ya, 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 ya. ¿Qué pasa? ¿Me vienen siguiendo? ¿Qué? ¿Me vienen siguiendo? No sé, no ha llegado, Amalia. No, pues, si yo creí que iban a venir. ¿Cómo? Pero ya se tardaron y creo que me vienen siguiendo. Me vienen siguiendo. Ay, viene. ¿Y ese señor mal encarado qué? Vaya, vaya, vaya. La criada ladrona. Y una niña con toda la cara de los lugones. Nena, ven para acá. ¿Cómo no? No, 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 no te va a llevar. Ven, tú vas a venir. Ven para acá. No te estoy preguntando que vengas para acá. Suéltala, suéltala. Pato, Pato, estás bien, hijo. Estás bien. Ven, ven. Ven. Tío, ¿pero qué hace usted aquí? Acá, niña, arresten a ese hombre. Se escapó del manicomio. Él se escapó. El único que no va a poder escapar de la larga condena que te espera eres tú, Alonso. Y deja a la niña. Suélteme, usted, suélteme también. ¿Dónde tiene la orden? Gracias, señor. Ay, don Pedro, ver, ha visto qué relajo, qué algarabía, qué mitote se hizo, don Pedro. ¿Y cómo está usted? Agradecido, hija. Muy agradecido. Ahorita viene mi niña. Digo, Francisca. Pues es que tantas cosas en un día, ¿verdad? Hace usted una gran labor y la recompensaré. No, si yo no le estoy pidiendo nada, don Pedro. Francisca. Abuelo. Mira, Roberta trajo una foto. ¿Es mi mamá? Bueno, exactamente. Es una larga historia, pero es igualita a tu mamá. Siempre en la familia impresionó el parecido que tenía. ¿Y quién es ella? Una tía abuela mía que luchó en la revolución y murió por la revolución. Lo triste es que nunca supimos dónde está enterrada. Yo sé dónde está. No cabe la menor duda. Es la reproducción de la imagen de Santa Filomena, la que se llevó mi tía abuela cuando se fue. ¿Cómo supiste que era ella? No, solo lo sabía. Vamos a mandar poner su nombre en la lápida. Para que descanse en paz. Mi querida Francisca Valentina, creo que ha llegado la hora. Gracias, Santa Filomena. Hola, ma. Hola, mi hijo. Oye, ¿qué haces aquí tan temprano, eh? Pues, ¿qué no se supone que tienes que estar en la fábrica? Sí, pero... ¡Gracias!